Porque hablando de esto, hay que hablar de esta noticia que dice que era un agente especializado en asuntos militares y que fue la persona que ofreció al expresidente catalán los 10.000 mercenarios rusos. Ojo, y este emisario de Putin, que se reunió con Puigdemont, se fugó de un hospital de Barcelona y murió a llegar a Rusia. ¿Qué le haría el señor Putin a este señor? Claro. A ver, yo sé que hay mucho debate con respecto a esta cuestión. ¿Pero por qué? Porque sabemos que se está instrumentalizando también la guerra Ucrania-Rusia. Hay cierta simpatía también por Rusia en algunos sectores de nuestra sociedad, por la cuestión de la OTAN y demás, que evidentemente sí que es bastante reprochable ese plan de la OTAN de encerrar y de rodear a Rusia con una cantidad de armamento, vamos, inasumible. Pero esto, una cosa no quita a la otra. Quiero decir, evidentemente se puede reconocer el derecho a Rusia a defenderse de ese encierro, ¿verdad? Pero una cosa no quita a la otra. Quiero decir que eso, evidentemente sí que puede ser asumible y entendible, pero por otra parte lo que no es asumible es ese vector, esa superficie por la cual Rusia a través de sus agentes sí que está manteniendo esa presión por una cuestión geopolítica. Evidentemente Rusia sí que apoya el sesionismo por una cuestión de una Cataluña independiente sin capacidad alguna de establecer lazos comerciales con la Unión Europea al estar independiente, pues lógicamente Rusia se aprovecharía de esa circunstancia para tejer esos lazos y esos lazos comerciales. Por tanto, bueno, esperemos que realmente esta investigación se lleve hasta las últimas consecuencias y como siempre decimos, que los culpables se sienten en el banquillo. ¿Verdón?